...de tierra en la zona del paralelo 42, límite sur con el Bolsón. ¿Hoy van a ir al lugar? Sí, ayer se tomó un conocimiento en la comisaría donde el personal del municipio nos alertaba de esta situación. Estamos coordinando con ellos para concurrir al lugar y hacer una evaluación de lo que está sucediendo y en definitiva ver si se puede hacer el levantamiento de estas tomas. ¿Esto sería en conjunto con la municipalidad del Bolsón? Eso lo está manejando el municipio local, así que nosotros quedamos a disposición del personal del municipio de acá. Nos alertaba también, comisario, que es posible que estén haciendo tala ilegal, tanto de especies nativas como de pinos. ¿De esto saben algo? No, yo no tengo conocimiento. Correcto. ¿Comisario, algo más para destacar? No, nada más. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!